Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo dolor, lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recuerdo Y más, sin mucho más, viví a mi modo Ese fui yo que arremetí y hasta el azar quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré Porque viví, siempre viví a mi manera Amé, también sufrí y compartí caminos largos Perdí y rescaté, más no guardé tiempos amargos Jamás me arrepentí, si amandudí Todos mis sueños lloré Y si reí, fue a mi manera Que pueden decir o criticar Si yo aprendí a renunciar Si hay que morir Si hay que morir, hay que pasar No me dejé sin entregar Porque viví, siempre viví No me dejé sinmediato Algo, amor, amor El amor Y hogar Kido Gracias por ver el video.